Acá están los estudiantes de la Universidad Santiago Antunes de Mayor, todos con ansias de volver a tener sus clases presenciales. Hay que indicar que ya ha pasado dos años y medio, y ellos van a seguir sometidos a las clases virtuales. Eso parece que no lo están aceptando, no los están dirigiendo con facilidad. Acá están, hay padres de familia también, en la parte externa. Y vamos a escuchar qué dicen los estudiantes. Buenos días. ¿Estás reclamando de que haya clases presenciales? Sí. ¿Hace qué tiempo que no tienes clases presenciales? ¿Cómo? ¿Hace qué tiempo que no tienes clases presenciales? Hace dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Dos años y medio de hacer nada? Dos años, transmitiendo. Bueno, ¿qué esperan? No hay ninguna respuesta por parte de las autoridades. En ese momento sigue en un consejo universitario ordinario, todavía. Ya se había emitido hace dos semanas, hace una semana, disculpe, una resolución donde dictaminaba que iba a realizar clases presenciales. Después de ahí, el pasado viernes, se realizaba un nuevo consejo universitario donde se dictaminó clases virtuales. ¿La posición de ustedes como estudiantes es clases presenciales? Exacto. Sí. Eso es lo que pedimos. Aparte también de otros derechos que se nos están vulnerando. ¿Cómo qué? Se ha emitido el comedor, donde había mil cupos anteriormente, pero ahora se ha reducido a la mitad. Y entonces eso no puede ser posible. ¿Sin explicación alguna? Sin explicación alguna. Y también respecto a los datos móviles, el internet que nos proporciona la universidad no es lo suficiente. ¿Pero parece el presupuesto? Sí, exacto. No, obviamente que no. Por decir, yo he empezado la carrera virtualmente. Y obviamente... O sea, que ni siquiera conoces a tus compañeros. Exacto. Ni a tus docentes. Ajá. Muy bien. ¿Esto pasa por una voluntad de gestión, dirías tú? Si es que hay una voluntad del rector y el consejo, esto podría resolverse. Sí. Exacto. ¿Pero sientes que no hay eso? No. Muy bien. Muchas gracias. A ver, estamos viendo acá a más estudiantes. ¿Qué está ahí? Otros que se están reencontrando después de tiempo. Y bueno. Jóvenes, buenos días. Buenos días. ¿Decididos a que se les atienda a ustedes el pedido de las clases presenciales? Exactamente. ¿Qué facultad estudiarse? Yo pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Cuánto tiempo está usted en clases virtuales ya? Ya son ya hasta aquí dos años con esto. Dos años. ¿Y qué ciclo está? Yo soy intersecido. Es decir que usted... Yo estoy pasando ya intersecido. Es decir que usted ni siquiera conoce a sus docentes. Tampoco. Bien. ess succeed.